Señor agente, usted me va a sacar un comparendo por exceso de velocidad, pero ¿cómo me va a demostrar que vengo a exceso de velocidad? ¿Me puede por favor responder eso? Señor agente, le estoy haciendo una pregunta. ¿Me puede por favor responder eso? Yo vengo con mis documentos en regla, el carro está en regla con todo. ¿Me voy a sacar un comparendo por no respetar las normas? ¿Qué norma? ¿Qué norma de tránsito estoy faltando para que me saque un comparendo? Se vence en mayo, tranquilo. ¿Qué norma de tránsito estoy respetando para que me saque un comparendo? Señor. ¿Qué norma de tránsito estoy respetando para que me saque un comparendo? ¿Por qué no me responde? Si usted es el guardo, usted es el que sabe la ley, usted es el que me va a sacar un comparendo. ¿Qué norma de tránsito estoy respetando para que me saque un comparendo? Con el video que está sacando, voy a colocar la controversia. Sí, señor. Allá preguntas. ¿Qué pregunto? Preguntas cuál es el comparendo que me está haciendo. ¿Cuál es el comparendo que me está haciendo? ¿Pero por qué no me explica usted cuál es el comparendo que me está haciendo? Si usted es el no comparendo, pues no respetar las normas. ¿Qué norma estoy respetando? Varias. ¿Cuál? Primera. Dice el par en el Hotel Steve. ¿Hay un par en? ¿Hay un par o hay un semáforo? ¿Pare? ¿Hay un par o hay un semáforo? Sí, yo sé que hay un par y un par es para parar cuando vienen vehículos. ¿Hice el par aquí? Un par es para parar cuando vienen vehículos. Un semáforo en rojo lo tengo que respetar por el tiempo ilimitado. Un par es un par total. Sí. Entonces, ¿usted me va a sacar un comparendo porque hice un par allá? Sí. ¿Por qué no hice un par allá? ¿O porque se le da la gana? ¿Ah? Tómelo como quiera eso. Sí. Tómelo. O sea, ¿a usted le parece que la respuesta que usted me tiene que dar es tómelo como quiera? O sea, yo no voy a pelear contigo. No, yo tampoco voy a pelear con usted. Si quisiera pelear con usted, hace rato estaba peleando. Le estoy diciendo que me dé una respuesta lógica al comparendo que me va a sacar. Usted me va a sacar un... Y si no, de malas. ¿Sí? ¿Usted me va a sacar un comparendo porque quiere o porque estoy faltando a qué ley? Usted tiene... Porque no ha acatado las normas de tránsito. ¿Cuál norma de tránsito? Un par es y allá entonces sacamos comparendos todo el día a la gente que no hace el par. No, lastimo. Usted me va a sacar el par de a mí porque se le da la gana, señor. Bueno, señor. ¿O por qué? Usted diga. ¿No? Usted es un comparendo. Entonces, explíqueme por qué me va a sacar un comparendo. Explíqueme. ¿Otra vez? Explíqueme, explíqueme, explíqueme otra vez porque no le entiendo. Me dice que porque no hago un par, hermano. Eso es un par que está pintado en rayas. Yo paro. Si vienen vehículos, paro. Si no vienen vehículos, pues no tengo por qué parar. Tengo que mirar y sigo. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, ¿por qué me va a sacar un comparendo? No respetar las normas. ¿Cuál norma? ¿Cuál norma? No respetar las normas de tránsito. ¿Cuál norma de tránsito? ¿Cuál norma de tránsito? Los pares. Los pares hay que hacerlo. Me bajó del carro diciéndome que venía a exceso de velocidad. No tiene cómo demostrar que vengo a exceso de velocidad. Sí, señor. ¿Ya? La estoy grabando. Dígame, ¿por qué me está sacando un comparendo? Otra vez. ¿Por qué me está sacando el comparendo? No respetar las normas. ¿Qué norma estoy infringiendo? ¿Qué norma no estoy respetando? ¿Un pare? No hice un pare. ¿Un pare o un semáforo? Explíqueme, ¿un pare o un semáforo? ¿Qué? Bueno, si usted no diferencia un pare o un semáforo. ¿Cómo tengo que tomar un pare, según usted, para que no me saque una multa? El pare es una señal obligatoria. Sí, y venían vehículos. ¿Y venían vehículos? Señor. Entonces, si no vienen vehículos, yo hago el pare. Yo hago el pare y me quedo tres horas porque no viene el vehículo. Y según usted, un pare lo tengo que respetar media hora. ¿O cuánto tengo, lo tengo que respetar? Pero un pare es... No, hermano, no le dé pena. Sencillamente explíqueme una razón lógica de por qué me está sacando un comparendo. ¿Por qué me está sacando un comparendo? ¿Ah? ¿No le da pena, viejo? No. ¿No le da pena? ¿No le da pena hacer lo que está haciendo? ¿Usted no le parece abuso de la autoridad hacer lo que está haciendo? ¿Qué le parece? Con toda seguridad me parece abuso de la autoridad porque primero me baja del carro diciéndome que vengo a exceso de velocidad. ¿Ya? Le digo a usted que me demuestre, le digo a usted que me demuestre por qué vengo a exceso de velocidad. Y entonces ahora me dice que porque infringí la ley. Bueno. ¿Cierto? Sí, señor. Pues, ¡pum! ¿Ah?